¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente al Rincón del Paramédico. Es un gusto tenerlos nuevamente aquí. Y el día de hoy estaremos realizando la clase del sistema gastrointestinal. Entonces, empezaremos hablando un poco sobre las generalidades del sistema gastrointestinal, su anatomía, su fisiología y algunas de las patologías que a veces tenemos que buscar o pensar cuando estemos pensando o examinando el sistema gastrointestinal. Entonces, empecemos entonces. Bueno, entonces el sistema gastrointestinal pues definitivamente va a iniciar con la comida desde que ingresa hasta que sale por nuestra vía rectal. Una de las cosas importantes que debemos de saber es de que toda la comida que ingresa al sistema gastrointestinal y luego sale y la defecamos es alimento o son componentes orgánicos más bien que nunca ingresaron al cuerpo humano. O sea, pasaron por medio de un tubo pero nunca estuvieron en contacto directo o adentro del sistema de nuestro cuerpo, por decir así. Es como cuando tenemos tubería de agua. La tubería, el agua puede venir por la tubería. Luego la tubería entra a nuestra casa, siempre adentro de la tubería. Llega, por ejemplo, lavamanos y luego se va por el desagüe y sale por la tubería de desagüe. Pero el agua, por decir así, nunca se regó dentro de nuestro cuarto o estuvo en la alfombra o estuvo en nuestra cama o estuvo en alguna parte interior, sino que todo el tiempo estuvo dentro de ese sistema de tubería. Entonces, de igual manera, todo lo que ingresa por nuestra boca va a llegar y pasar un proceso donde transita una tubería y algunos de los componentes que van dentro de esa materia orgánica que digerimos se va a absorber por medio de diferentes partes y células en el sistema gastrointestinal y otra parte va a continuar el trayecto hasta que lleguemos a la ampolla rectal y lo defequemos. Y prácticamente todas esas partículas nunca ingresaron dentro de nuestro cuerpo. Por eso hay niños que se tragan, por ejemplo, un botón y luego defecan el botón exactamente igual. O lo que vemos con las cápsulas de cocaína, ¿verdad? Que la gente se ingresa a lo que llaman las pepas de cocaína en látex y luego estas las defecan horas después. Pues esas pasaron por todo el tránsito gastrointestinal, pero nunca fueron absorbidas por el cuerpo. Nunca se ingresaron a menos que una de estas se reventara y entonces al reventarse, pues sí las vellosidades intestinales absorben el producto y por eso estas personas pueden fallecer. Por eso es tan peligroso que esto se rompa. Pero eso es algo de lo que tenemos que entender, de que todo lo que ingresa por nuestra boca no forzosamente es absorbido o ingresado hacia nuestro cuerpo. Entonces vamos a empezar con todo el área de lo que es la orofaringe. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar de que el tubo digestivo va a ingresar en nuestra orofaringe y va a descender por nuestro esófago hasta llegar a nuestro estómago. Entonces, esta es la parte inicial del tracto gastrointestinal. Entonces, acá vamos a tener la ayuda de lo que se llama el esfínter esofágico inferior y nuestro píloro, que es otro esfínter que tenemos acá. Estos funcionan como compuertas. Estos tienden a ser circulares. Ustedes han visto, lógicamente todos hemos visto el comportamiento del esfínter anal. El esfínter anal se comporta de una forma circular. ¿Por qué? Porque esto hace una presión homogénea sobre todos los lados y de esa manera se puede cerrar o abrirse dependiendo qué es lo que se necesite en ese momento. Entonces, a estas capas musculares que son circulares es a lo que vamos a llamar esfínter. Entonces, aquí vamos a tener el esfínter esofágico inferior o también llamado cardias. Y aquí vamos a tener el esfínter del píloro. Entonces, esto lo que hace es que en el momento en que nosotros deglutimos y nuestro esófago empieza a tener ondas esofágicas que son ayudadas por la gravedad y nos empiezan a empujar hacia abajo, la comida entonces empieza a descender, lubricada lógicamente por la saliva que secretamos en el momento en que ingerimos la comida. Entonces, eso empieza a bajar y a bajar y este esfínter tiende a relajarse y la comida llega hacia el estómago. En el momento en que nosotros empezamos o nuestro estómago empieza a sentir lo que se llama la distensión gástrica, o sea que las capas empiezan a distender, nuestro estómago empieza a secretar ácido clorhídrico, que es HCL, ácido clorhídrico. Y este ácido clorhídrico empieza a interactuar con la comida que absorbemos y es como el primer paso de la digestión. El ácido clorhídrico tiene un pH que es la cantidad de protones de hidrógeno que nosotros tenemos bastante ácido. Y entonces lo que hace esta acidez del ácido clorhídrico es que mata las bacterias y ciertos componentes patógenos que vienen dentro de la comida. Nosotros pues la comida no la, pues comemos vegetales crudos, manzanas crudas, pues no todo viene, el alimento que ingerimos no viene estéril para nada, viene contaminado con diferentes bacterias que nuestro cuerpo muchas veces no necesita, bacterias, hongos y virus. Entonces esta es la primer línea de defensa y de purificación que tenemos de nuestros alimentos. Se lleva hacia un pH bastante, bastante ácido que empieza a matar ciertas células y bacterias que no necesitamos que ingresen a nuestro sistema gastrointestinal. Entonces este esfínter es estimulado por el ácido clorhídrico y tiende a cerrarse. Además que también trabaja con la presión que cuando se aumenta la presión intragástrica, el esfínter pues tiende a detectar eso y cerrarse para que la comida no se venga de regreso y no tengamos lo que se llama reflujo. Muchas veces cuando tenemos mucha producción de ácido clorhídrico o tenemos lo que se llama una hernia diafragmática, porque aquí tenemos el músculo del diafragma que es lo que va a separar el tórax del abdomen. Entonces este músculo puede ser que no funciona adecuadamente y tengamos ciertas liberaciones y a eso es a lo que llamamos muchas veces una hernia diafragmática y podemos tener problemas de cierre del esfínter esofágico inferior. En ese momento cuando no nos cierra adecuadamente el esfínter podemos tener reflujo y el reflujo nos puede irritar esta pared del esófago y eso incluso en dado momento puede llevar incluso hasta un cambio del epitelio que es lo que se llama esófago de Barrett y el esófago posteriormente desarrollar cáncer. Aquí ustedes pueden ver diferentes, tenemos lo que se llama trago de barrio y en el trago de barrio ustedes pueden diferenciar diferentes patologías que podemos tener en el esófago. Esto por ejemplo es lo que se llama un esófago de cascanuez que lo que tiene es una contracción anómala del tejido y eso hace que el esófago se contraiga de una manera irregular en lugar de generar ondas que empujen la comida hacia abajo este se empieza a contraer en diferentes áreas y eso hace muchas veces que la comida se quede atorada dentro de esta área. A esto también a veces ese esfínter puede estar muy apretado y es lo que se llama acalacia donde el esfínter no se relaja y entonces al no relajarse acumula todo lo que nosotros comemos y tomamos dentro de nuestro esófago y todo eso se nos viene de regreso nuevamente y lo regurgitamos. O podemos tener también enfermedades que afecten el movimiento normal del esófago y eso es a lo que hay una enfermedad que se llama escleroderma por ejemplo que la esclerodermia hace que el esófago no se contraiga adecuadamente y entonces también los alimentos y los líquidos pues no bajan adecuadamente dentro del esófago y hacen también que nuestro esfínter no se relaje porque está con problemas neurológicos de receptores y eso hace también que tengamos un problema parecido a la acalacia pero esto no es porque el músculo esté muy grande sino que porque el músculo no se relaja por inervación. Entonces esto es solamente para ejemplificar que podemos tener diferentes patologías dentro del esófago que puede hacer que el esfínter o se relaje. Bueno entonces continuando con la parte después de que ya pasaron hacia el estómago vamos a hacer acá el dibujo la primera línea de defensa pues definitivamente fue el estómago con todo el ácido clorhídrico y esto mató pues las bacterias, los virus, eso prácticamente purificó por decir así de cierta manera nuestros alimentos además que desdobló todo lo que eran los carbohidratos con ese ácido clorhídrico que emitió. Y luego esto va a pasar por medio del esfínter aquí tenemos otra compuerta que llamamos el píloro que es el píloro esto también el píloro mientras tenemos el estómago lleno empieza a funcionar como que fuera una lavadora automática este se cierra y el estómago empieza a empujar la comida hacia este lado y esta topa regresa y la vuelve a empujar y así se está en un círculo hasta que hace la comida mezclada con todo el ácido clorhídrico un poco más líquida entonces ya que esto ya no está en proceso sólido sino que está semilíquido abre la compuerta para poder dejar pasar a una estructura que se llama el duodeno y este duodeno tiene una como forma de G más o menos este no está libre como el resto del intestino delgado sino que está adherido y lo que es importante del duodeno es que en esta estructura acá la vamos a dividir en cuatro primera porción, segunda porción, tercera y cuarta porción del duodeno ¿Por qué es importante el duodeno? porque acá en la segunda porción del duodeno vamos a tener un conducto que viene de dos órganos muy importantes este viene de lo que es el hígado que lo vamos a representar acá con este dibujito y lo que es el páncreas acá a este conducto que viene del páncreas tiene el nombre propio de conducto de virsum y esto es lo que se llama el colédoco donde luego estos dos se unen para formar la vía biliar común o en inglés lo que le llaman el common bile duct o sea la vía biliar común le vamos a poner vía BBC entonces nuestro hígado va a secretar lo que se llama bilis que va a venir hacia esta área y nuestro páncreas va a secretar lo que es la milasa y lipasa y esto va a venir a drenar acá en una pequeña ampollita que se llama la ampolla de váter entonces al drenar esto el colédoco la bilis que viene del hígado lo que hace es una función que se llama emulsificar la grasa por ejemplo tenemos una unidad de grasa y la bilis lo que hace es que la rompe en pequeños pedacitos y entonces a una molécula grande de grasa lo que hace es que la va a partir en pequeñas partículas que va a formar triglicéridos va a formar colesterol y ácidos grasos entonces esto es lo que hace la bilis rompe las moléculas de grasa en pequeñas partículas que podamos absorber y las rompe en triglicéridos, en colesterol y en ácidos grasos para que después nuestro cuerpo las pueda absorber y el páncreas lo que hace es que secreta amilasa y lipasa y estas, la amilasa y lipasa lo que hacen es que van a desdoblar las proteínas y hacen que sea el desdoblamiento de las cadenas de proteína para partirlas en carbohidratos y de esa manera pues absorber tanto proteínas como carbohidratos ya en una forma más pequeña ya las cadenas de una proteína grande las rompe para que podamos después absorberlas en el resto del intestino delgado entonces eso es muy muy importante que lo sepamos que esto es lo que se cumple a nivel del duodeno bueno entonces media vez ya pasamos lo que hablamos que era el duodeno entonces damos paso al resto del intestino delgado que es y todas esas cadenas que tenemos que vemos el resto que a esto le vamos a llamar el yeyuno y este va a terminar el intestino delgado en otra válvula todo es por medio de ciertas compuertas que son estos esfínteres o válvulas ya esta es la válvula iliosecal y se llama iliosecal porque termina en el ilio que es la parte terminal del intestino delgado y donde empieza el intestino grueso que es lo que vamos a llamar el ciego entonces aquí es donde se une el intestino delgado hacia el intestino grueso y aquí exactamente es donde tenemos el apéndice que eso ocurre en nuestro si digamos tenemos acá a un humano esa válvula está exactamente acá en nuestro cuadrante si dividimos el abdomen en cuadrantes va a estar en nuestra en nuestra fosa iliaca derecha esta es el área donde se encuentra la válvula iliosecal y por eso es que este esta área nos duele mucho no sólo cuando tenemos apendicitis sino que también aquí hay un sistema de defensa también que nos defiende contra cosas inflamatorias o infecciosas que vengan dentro de nuestra comida y a estas pequeñas plaquitas que se llaman placas de Peyer también nos defienden sobre cuando cuando encuentran algún alguna bacteria o algo que las haga actuar estas desencadenan un proceso inflamatorio y por eso mucho de los dolores al final nos resultan en la fosa iliaca derecha entonces por eso hay que tener cuidado que no todo lo que duela en esta área va a ser apendicitis a veces hay simplemente procesos inflamatorios o gas también porque el gas viene del intestino delgado y tiene que pasar por esta pequeña ampolla hacia el ciego y eso a veces nos distiende la parte del ciego y eso nos puede causar dolor a ese nivel y la gente lo puede malinterpretar como apendicitis entonces sólo para que sepamos que ahí hay un proceso de células que responden a ciertos procesos inmunitarios donde por supuesto tenemos el apéndice pero también tenemos otras causas de dolor en la fosa iliaca derecha que no necesariamente son por apéndice por el apéndice entonces acá también les voy a mostrar lo que ocurre también cuando hay sobreproducción de ácido gástrico y también nuestras emociones tienen también mucho que ver en la formación de ciertas patologías por ejemplo aquí tenemos una búlcera gástrica como pueden ver el tejido de la mucosa se búlcera ahí donde ven la flecha roja y eso causa muchas veces el estrés o el estar preocupados o el tener una mala dieta el fumar, el alcohol todo esto puede colaborar a que tengamos lesiones por hiperproducción de jugo gástrico y estas en dado momento también pueden llegar a formar lo que es una neoplasia o lo que es un cáncer entonces nuestro estado de ánimo también influye mucho en nuestra salud en cómo estemos con nuestra salud por eso también ahora en época de pandemia se dice que la gente que está con más estrés y más preocupada y más asustada son las que a veces tienden a resultar enfermas con mayor facilidad que la gente que está positiva y que se siente bien y que tiene una buena nutrición y que lleva una vida un poco más adecuada de igual manera en el intestino delgado está el síndrome de irritación del intestino delgado que a veces puede producir diarreas inespecíficas por puramente depresión o estrés entonces cuando estamos cuando estamos en cirugía también nuestro el intestino delgado pues tiende a no estar fijo como el duodeno y por eso es que nosotros podemos levantarlo manipularlo buscar digamos en lo que se llaman laparotomías exploradoras lesiones que puedan haber dentro del intestino delgado y de esa manera pues repararlas buscarlas hacer resecciones o derivaciones que es lo que se llaman ileostomías o en el intestino grueso colostomías y esto es lo importante de que el intestino delgado o sea todo el yayuno no está fijo y cuando ustedes escuchan muchas veces que alguien le quitó 30 centímetros de 30 centímetros de porción del intestino delgado muchas veces es porque esto es esta parte del yayuno que generalmente no está adherido como el duodeno y es porque al duodeno le drenan estas estructuras donde tiene que tener uno mucho mucho cuidado en la manipulación de las mismas porque la estructura adhesión adhesión al colédoco o el conducto de birsum o el conducto biliar común puede tener unas complicaciones y repercusiones muy muy severas por lo que uno debe de tener mucho mucho cuidado y por eso esas estructuras están están rigidas entonces el intestino grueso como hablamos empieza en donde termina la válvula heliosecal que era en esta región y esto transita en todo el margen que va en el abdomen hasta terminar en la ampolla y entonces aquí pueden ver ustedes una una ejemplificación de lo que es el intestino grueso esto que tenemos acá es lo que se llama el epiplón que es lo que más o menos le da recubierto es una como delantal de grasa que protege pues las las vísceras que caen sobre sobre las vísceras como para protegerlas y mantenerlas húmedas y acá tenemos donde termina nuestra válvula heliosecal aquí es donde está localizado el apéndice y posteriormente a eso tenemos el colon ascendente el colon transverso el colon descendente y esta S que hace aquí es lo que se llama el colon sigmoides donde termina en nuestra ampolla rectal estas son las partes donde están generalmente adherido el intestino grueso que son en las dos puntas en el área de la válvula heliosecal y acá donde tenemos la terminación del sigmoides la función principal del intestino delgado es la de absorción de proteínas carbohidratos y lípidos y la función principal del intestino grueso es proveernos de líquido o sea de absorber agua principalmente por eso cuando las heces llegan del intestino delgado hacia el intestino grueso las heces van bien bien líquidas y cuando ya empieza a transitar hasta llegar a la ampolla rectal se empieza a absorber el agua y aquí es donde empieza a formarse ya las heces o sea ya la solidificación de las heces entonces es muy importante a veces nosotros podemos saber más o menos si tenemos perforación del intestino delgado por ejemplo en una herida de arma de fuego sabemos que muchas veces el material que vamos a encontrar en el abdomen es bastante líquido y con todas esas enzimas de bilis y amilasa y lipasa y el ácido clorhídrico que venía desde el sistema gastrointestinal superior y cuando tenemos una lesión a nivel de colon muchas veces lo que encontramos en la cavidad abdominal es más heces ya heces un poco más formadas entre más distal sea la lesión o la fuga que tengamos de dicho de dicho material entonces en el sistema gastrointestinal ya revisamos más o menos la importancia que tiene cuáles son los órganos que abarcan y más o menos qué es lo que cómo es que se comporta el tránsito intestinal por supuesto la principal función del tracto gastrointestinal es la absorción de alimentos y el desdoblamiento de las sustancias orgánicas para poder absorber los carbohidratos los lípidos y las proteínas que desea nuestro organismo todo eso adentro del intestino delgado tenemos lo que son microvelocidades que son pequeñas como pelitos que son los que se encargan de ir absorbiendo conforme la comida va pasando y por eso es que la diarrea muchas veces es una forma de defensa no es una enfermedad que nuestro cuerpo tiene y lo que persigue la diarrea es muchas veces cuando tenemos componentes altos en niveles de bacterias o algo que el cuerpo no puede luchar contra él en ese momento para su absorción entonces lo que hace es que se aumenta la cantidad de agua y el movimiento que es lo que se llama peristaltismo y entonces empieza el intestino a moverse más rápido para poder lavarse por decir así entonces la diarrea realmente no es una enfermedad sino que es una forma en la que nuestro cuerpo se defiende entonces esas son las cosas que tenemos que pensar siempre que estemos evaluando a un paciente o que estemos tratando de llegar a su diagnóstico por supuesto dentro de todo el tránsito intestinal el trauma pues es el abdomen constituye una parte muy muy grande de nuestro cuerpo y es un área muy común que tengamos en pacientes con trauma ya sea cerrado o abierto de abdomen y muchas veces tenemos que realizar un procedimiento como el que están viendo ustedes en pantalla que es lo que se llama una laparotomía exploradora que se puede hacer ya sea abierta como en este caso o laparoscópica y yendo a revisar todo ese tracto y la forma correcta en la que uno revisa el intestino por ejemplo delgado es empezando desde la la válvula desde el el ligamento de traits que es donde donde está el duodeno hasta llegar a la válvula iliosecal y pasando poco a poco todo el intestino por las manos porque como es movible es muy difícil muchas veces de saber en qué parte exactamente está entonces uno va midiendo más o menos de 10 en 10 centímetros para decir como referencia que la lesión por ejemplo estaba a 30 centímetros de ligamento de traits o a 40 centímetros de la válvula iliosecal entonces esas son las como las patrones de referencia que uno utiliza conforme va avanzando su exploración abdominal lógicamente el sistema gastrointestinal pues está el sistema gastrointestinal pues está irrigado lógicamente por la arteria aorta que tiene sus ramas abdominales que estas van a ser sus ramas que van a llegar hacia las ramas gástricas y las arterias mesentéricas que son las mesentéricas superiores e inferiores y estas son las que van a dar la irrigación a las diferentes estructuras de igual manera posteriormente ya platicaremos del sistema renal pero también de la aorta abdominal pues salen las dos arterias renales y posteriormente de las mesentéricas superior e inferior es donde vamos a tener la circulación tanto para el intestino delgado como para el intestino grueso también cabe mencionar que a este nivel pues también vamos a tener la salida tanto de las arterias esplénicas como de la de la arteria hepática y el retorno pues lógicamente va a ser por medio de la vena cava abdominal donde van a drenar siempre todas estas mismas estructuras entonces también es importante en las lesiones esto los vasos principales pues van pegados a la columna y generalmente están protegidos por todas las por todas las estructuras abdominales en la parte de enfrente entonces la circulación siempre viene de posterior hacia anterior entonces así es como uno más o menos tiene que localizar si existe alguna lesión y ir a buscarla de esa manera pero saber que casi todas las estructuras van a tener la irrigación por medio de la aorta abdominal a excepción del esófago que en el esófago pues tenemos la aorta torácica donde tiene ciertas ramas esofágicas pero que estas de todos modos se van a ir a comunicar con el plexo solar que es el plexo epigástrico que va a estar en la región superior y vamos a luego pues ya a tener las subdivisiones que eso ya lo pueden estudiar despacio después pero de la curvatura mayor la epigástrica en la curvatura menor la arteria pirórica y todas las ramificaciones que van a tener tanto hacia el duodeno como hacia todo lo que es el yeyuno y el intestino delgado acá tenemos una pequeña ejemplificación que toda la circulación viene por debajo del diafragma y aquí es donde tenemos por decir así el tronco cólico que es el que nos va a dar la gástrica izquierda la arteria hepática y la esplénica y como les digo como les repito o sea a mí me interesa nada más que sepan un poco en general todo esto después ya ustedes pueden ir a estudiar un diagrama si quieren profundizar en la irrigación exacta a nivel abdominal pero esto solo es una ejemplificación y acá es donde les comentaba que tienen la mesentérica inferior y la mesentérica superior con todas sus diferentes tributarias acá pueden observar ustedes más o menos cómo está la circulación la circulación siempre va a ir en la capa externa de los órganos abdominales y de esa manera pues las capas que tenemos en todo el tracto gastrointestinal pues tenemos la mucosa que es la parte más interna de las capas de tejidos que tenemos posteriormente tenemos la capa muscular una pequeña capa de grasa y luego tenemos todo lo que son las las erosas que es el recubrimiento que va a ser de cada órgano en la parte externa y ahí es donde podemos ver la entrada o la emergencia de las diferentes arterias y venas que van a entrar y salir a los diferentes órganos abdominales también todos los órganos abdominales están recubiertos por una bolsa o sea todos están metidos dentro de una bolsa que se llama la cavidad peritoneal o el peritoneo el peritoneo mantiene la función de mantener como lubricados todas las estructuras abdominales y acá pueden ver ustedes la ejemplificación de cómo la aorta va en la parte posterior aquí tenemos como habíamos mencionado la parte gástrica donde está nuestro píloro y las porciones del duodeno y de la de la aorta abdominal tenemos la emergencia de las mesentéricas superiores e inferiores que van a irle a dar irrigación a las diferentes estructuras abdominales que tenemos aquí quería mostrarles nada más que dentro del abdomen pues existen diferentes patologías en las cuales ustedes pueden observar que pueden existir lesiones a nivel de colon como la colitis ulcerativa o la enfermedad de Crohn donde hay inflamación de todo lo que son los marcos de la mucosa perdón de la mucosa del intestino grueso y aquí pueden ver áreas incluso de ulceración y donde la mucosa prácticamente se levanta y ven como el medio de contraste se mete dentro de esas áreas entonces es únicamente para para comprender de que hay las lesiones pueden ser dirigidas al intestino delgado o al intestino grueso dependiendo cual sea la patología muy bien amigos entonces si definitivamente una de las principales patologías también que vemos a nivel intestinal es lo que son los cálculos biliares y los cálculos biliares muchas veces van asociados a las F's las famosas F's que están en inglés que es fat 40 fair fertile and 30 40 fertile bueno me faltó no me acuerdo muy bien de la otra pero bueno a lo que vamos es que personas femeninas mayores de 40 años pacientes que son toman anticonceptivos o están expuestas a anticonceptivos o que son fértiles y esos son factores muchas veces de riesgo que nos pueden llevar a tener cálculos en la vesícula entonces estos cálculos muchas veces es bilis que se queda atrapada dentro de la vesícula biliar y esta tiende a secarse y formar estos pequeños cálculos en la vesícula y entonces al comer comidas grasas se estimula la contracción de la vesícula por una hormona que se llama colesistoquinina y esta al tratar de contraerse pues empuja los cálculos y nos causa dolor y el peligro de esto también muchas veces es que el cálculo como vimos en el diagrama pasado puede pasar al conducto que se llama el colédoco y bloquearlo y si nos bloquea el drenaje de bilis entonces nos empezamos a poner amarillos se nos puede infectar y nos da lo que se llama una colangitis y muchas veces esto puede ser una emergencia médica muy muy importante entonces eso es una de las principales patologías que tenemos a nivel hepático y lógicamente infecciones como hepatitis causadas por virus o pancreatitis causada principalmente por alcohol las personas alcohólicas tienen a tener mucho problema de pancreatitis una una de las cosas principales del tracto gastrointestinal es que también tiene una función endocrina por ejemplo el páncreas que secreta insulina pero eso lo veremos ya dentro del sistema endocrino entonces hoy hablamos únicamente de generalidades del sistema gastrointestinal para recordar pues sus estructuras su función para que cuando ya veamos patologías y enfermedades o problemas de trauma directamente asociados a ciertas áreas ustedes sepan reconocerlo también es importante recordar que el abdomen lo vamos a dividir en 4 perdón no en 4 sino que en 6 como que fuera un totito entonces vamos a hacer un totito aquí tenemos la cabeza del paciente sus brazos y sus piernas entonces el ombligo lo vamos a localizar en medio y a esto le vamos a llamar mesogastrio porque está en medio entonces todo lo que está arriba es esto sería el hipogastrio porque porque lo que está abajo y acá tendríamos la fosa ilíaca derecha y la fosa ilíaca izquierda acá como está arriba del mesogastrio que es la mitad esto es el epigastrio que es donde está el estómago por eso le llamamos dolor epigástrico y a esto son los flancos derechos e izquierdos este sería el flanco derecho porque lo estamos viendo pues al revés si estamos viendo al paciente de frente este va a ser la fosa ilíaca derecha perdón y esta es la fosa ilíaca izquierda entonces este va a ser el flanco derecho flanco izquierdo y los hipocondrios se llaman hipocondrio porque está abajo de la de la costilla y condrio viene de costilla entonces es hipo abajo y condrio de la costilla entonces hipocondrio derecho e hipocondrio izquierdo y esta es la nomenclatura que vamos a manejar para referirnos a las áreas anatómicas del abdomen y esto es algo muy muy importante que lo recuerde ok un abrazo a todos esperamos vernos en la próxima clase y que pasen un lindo fin de semana nos vemos que tal amigos bienvenidos nuevamente al rincón del paramédico es un gusto tenerlos nuevamente aquí y el día de hoy estaremos realizando la clase del sistema gastro intestinal entonces empezaremos hablando un poco sobre las generalidades del sistema gastro intestinal su anatomía su fisiología y algunas de las patologías que a veces tenemos que buscar o pensar cuando estemos pensando o examinando el sistema gastro intestinal entonces empecemos entonces bueno entonces el sistema gastro intestinal pues definitivamente va a iniciar con pues es la comida desde que ingresa hasta que sale por nuestra vía rectal una de las cosas importantes que debemos de saber es de que toda la comida que ingresa al sistema gastro intestinal y luego sale y la defecamos es alimento o son componentes orgánicos más bien que nunca ingresaron al cuerpo humano o sea pasaron por medio de un tubo pero nunca estuvieron en contacto directo o adentro del sistema de nuestro cuerpo por decir así es como cuando tenemos tubería de agua la tubería el agua puede venir por la tubería luego la tubería entra a nuestra casa siempre adentro de la tubería llega por ejemplo lavamanos y luego se va por el desagüe y sale por la tubería de desagüe pero el agua por decir así nunca se regó dentro de nuestro cuarto o estuvo en la alfombra o estuvo en nuestra cama o estuvo en alguna parte interior sino que todo el tiempo estuvo dentro de ese sistema de tubería entonces de igual manera todo lo que ingresa por nuestra boca va a llegar y pasar un proceso donde transita una tubería y algunos de los componentes que van dentro de esa materia orgánica que digerimos se va a absorber por medio de diferentes partes y células en el sistema gastrointestinal y otra parte va a continuar el trayecto hasta que lleguemos a la ampolla rectal y lo defequemos y esa prácticamente todas esas partículas nunca ingresaron dentro de nuestro cuerpo por eso hay niños que se tragan por ejemplo un botón y luego defecan el botón exactamente igual o lo que vemos con las cápsulas de cocaína verdad que la gente se ingresa lo que llaman las pepas de cocaína en látex y luego estas las defecan horas después esas pasaron por todo el tránsito gastrointestinal pero nunca fueron absorbidas por el cuerpo nunca se ingresaron a menos que una de estas se reventara y entonces al reventarse pues si las vellosidades intestinales absorben el producto y por eso estas personas pueden fallecer por eso es tan peligroso que esto se rompa pero eso es algo de lo que tenemos que entender de que todo lo que ingresa por nuestra boca no forzosamente es absorbido o ingresado hacia nuestro cuerpo entonces vamos a empezar con todo el área de lo que es la orofaringe entonces por ejemplo vamos a a tomar de que el tubo digestivo va a ingresar en nuestra orofaringe y va a descender por nuestro esófago hasta llegar a nuestro estómago entonces esta es la parte inicial del tracto gastrointestinal entonces acá vamos a tener la ayuda de lo que se llama el esfínter esofágico inferior y nuestro píloro que es otro esfínter que tenemos acá estos funcionan como compuertas estos tienden a ser circulares ustedes han visto lógicamente todos hemos visto el comportamiento del esfínter anal el esfínter anal se comporta de una forma circular ¿por qué? porque esto hace una presión homogénea sobre todos los lados y de esa manera se puede cerrar o abrirse dependiendo qué es lo que se necesite en ese momento entonces a estos capas musculares que son circulares es a lo que vamos a llamar esfínter entonces aquí vamos a tener el esfínter esofágico inferior o también llamado cardias y aquí vamos a tener el esfínter del píloro entonces esto lo que hace es que en el momento en que nosotros deglutimos y nuestro esófago empieza a tener ondas esofágicas que son ayudadas por la gravedad y nos empiezan a empujar hacia abajo la comida entonces empieza a descender lubricada por lógicamente por la saliva que secretamos en el momento en que ingerimos la comida entonces eso empieza a bajar y a bajar y este esfínter tiende a relajarse y la comida llega hacia el estómago en el momento en que nosotros empezamos o nuestro estómago empieza a sentir lo que se llama la distensión gástrica o sea que las capas empiezan a distender nuestro estómago empieza a secretar ácido clorhídrico que es HCL ácido clorhídrico y este ácido clorhídrico empieza a interactuar con la comida que absorbemos y es como el primer paso de la digestión el ácido clorhídrico tiene un pH que es la cantidad de protones de hidrógeno que nosotros tenemos bastante ácido y entonces lo que hace esta acidez del ácido clorhídrico es que mata las bacterias y ciertos componentes patógenos que vienen dentro de la comida nosotros pues la comida no la pues es comemos vegetales crudos manzanas crudas pues no todo viene el alimento que ingerimos no viene estéril para nada viene contaminado con diferentes bacterias que nuestro cuerpo muchas veces no necesita bacterias hongos y virus entonces esta es la primera línea de defensa y de purificación que tenemos de nuestros alimentos se lleva hacia un pH bastante bastante ácido que empieza a matar ciertas células y bacterias que no necesitamos que ingresen a nuestro sistema gastrointestinal entonces este esfínter es estimulado por el ácido clorhídrico y tiende a cerrarse además que también trabaja con la presión que cuando se aumenta la presión intragástrica el esfínter pues tiende a detectar eso y cerrarse para que la comida no se venga de regreso y no tengamos lo que se llama reflujo muchas veces cuando tenemos mucha producción de ácido clorhídrico o tenemos lo que se llama una hernia diafragmática porque aquí tenemos el músculo del diafragma que es lo que va a separar el tórax del abdomen entonces este músculo puede ser que no funciona adecuadamente y tengamos ciertas liberaciones y a eso es a lo que llamamos muchas veces una hernia diafragmática y podemos tener problemas de cierre del esfínter esofágico inferior en ese momento cuando no nos cierra adecuadamente el esfínter podemos tener reflujo y el reflujo nos puede irritar esta pared del esófago y eso incluso en dado momento puede llevar incluso hasta un cambio del epitelio que es lo que se llama esófago de barret y el esófago posteriormente desarrollar cáncer aquí ustedes pueden ver diferentes entonces tenemos lo que se llama trago de barrio y en el trago de barrio ustedes pueden diferenciar diferentes patologías que podemos tener en el esófago esto por ejemplo es lo que se llama un esófago de cascanuez que lo que tiene es una contracción anómala del tejido y eso hace que el esófago se contraiga de una manera irregular en lugar de generar ondas que empujen la comida hacia abajo este se empieza a contraer en diferentes áreas y eso hace muchas veces que no que la comida se quede atorada dentro de esta área a esto también a veces ese esfínter puede estar muy apretado y es lo que se llama acalacia donde el esfínter no se relaja y entonces al no relajarse acumula todo lo que nosotros comemos y tomamos dentro de nuestro esófago y todo eso se nos viene de regreso nuevamente y lo regurgitamos o podemos tener también enfermedades que afecten el movimiento normal del esófago y eso es a lo que hay una enfermedad que se llama escleroderma por ejemplo que la esclerodermia hace que el esófago no se contraiga adecuadamente y entonces también los alimentos y los líquidos pues no bajan adecuadamente dentro del del esófago y hacen también que nuestro esfínter no se relaje porque está con problemas neurológicos de receptores y eso hace también que tengamos un problema padecido a la calacia pero es esto no es porque el músculo esté muy grande sino que porque el músculo no se relaja por inervación entonces esto es solamente para ejemplificar que podemos tener diferentes patologías dentro del esófago que puede hacer que el esfínter o ser